Pero resulta que hoy me encontraron de buenas. Tomen las armas que necesiten y suman. Creo que... ¡Trepa a esta maldita hija de perra verde! ¿Podemos llegar a un buen acuerdo? Supongo que van al punto de evacuación en el centro comercial. También supongo que se van a poner tristes porque esos idiotas del gobierno bloquearon el camino. Les propongo algo. Me hacen falta unas cosas. Si bienes para algunas, yo despejaré el camino al centro comercial. Porque sé que van para allá y no lo lograrán sin mi ayuda. Nunca he matado zombies de camino por botanas, pero hoy es la primera vez de muchas cosas. No me importa si hacemos sus armas. Si les son útiles para el encargo, entonces quédenselas. Los ayudaría a llegar al centro comercial si no me matara la sed. No. Fue un gusto conocerlos. ¡Vamos! 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 ¡¿Qué de la hea?! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!